...de este espacio, porque vean nada más con quién me encuentro el día de hoy, nada más y nada menos que con el mainman cibernético aquí en Monterrey, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, aquí presentando nuestra nueva facción, las criaturas del caos, entonces, lo dije en la conferencia de prensa, vamos a romper paradigmas y qué mejor con el apoyo de Caos Lucha Libre, que es una empresa que está empujando muy fuerte a nivel nacional. Usted es uno de los luchadores característicos por facción que crea, facción que llega al estrellato, ya lo hemos visto con la secta, lo hemos visto con los Hell Brothers, ahora con los nuevos Vipers, pues, ahora esta facción promete mucho también. Sí, sí, prácticamente, porque te voy a decir una cosa, yo ya lo he dicho muchas veces, yo tengo tres o cuatro años mucho en la lucha libre y me voy a retirar, pero esta facción yo creo que va a ser la última que voy a hacer, entonces, esta es como que mis cerezas en el pastel, es por eso que le estoy metiendo todo, entonces, tiene que ser algo muy especial, ¿por qué? porque va a ser la serie, es el pastel de Cibernético en lo que se refiere a facciones, y por eso la gente que escogí es muy especial y aparte la gente que viene, ¿no? ¿Por qué pensar en el retiro? Si vemos que Cibernético está en su mejor momento, por así decirlo, que continúa en su mejor momento. Sí, pero yo creo que siempre es bueno retirarse en la cumbre, ¿no? En la cumbre, este, esa es mi idea, ¿no? Esa es mi idea, tres, cuatro años a lo mucho, este, esperemos que no sea, este, algo que lo tenga que hacer a fuerzas, o sea, algo de salud, ¿no? Que sea algo que yo quiero, o sea, que, al momento que yo lo haga es porque ya voy a tener otra cosa que me llene tanto como la lucha libre, ¿no? Aún no lo tengo, ¿sí? Entonces, tú te puedes retirar económicamente bien o ya satisfecho de todo lo que has hecho, ¿no? Pero si no encuentras algo que te llene tanto como la lucha libre, así te retires con mucha lana o no, a final de cuentas regresas, porque estás vacío, estás vacío, o sea, puedes tener muchos negocios a lo mejor, o muchas cosas, pero si no tienes eso, eso que te da la lucha libre, vas a regresar a fuerzas, ¿sí? Y puede ser que te llegues, que te quedes hasta que te llegues a lastimar, o sea, en un caso, vemos en el caso de Mil Máscaras, Mil Máscaras es un luchadorazo, sabemos la trayectoria de Mil Máscaras, yo lo admiro mucho, pero es para que se hubiera retirado, ¿desde cuándo? ¿Pero por qué? Porque yo creo que no he encontrado algo que lo llene tanto como la lucha libre, y el señor es muy inteligente y sabemos la capacidad intelectual que él tiene, a pesar de todo eso, imagínate qué tan difícil es de que no he encontrado algo como para poder retirarse y estar tranquilo, y decir, me encanta la lucha libre, la quiero, pero aquí estoy bien, y estoy contento, y estoy feliz, no lo ha hecho. Entonces, esa balanza es muy difícil encontrarla, esa balanza es la que estoy buscando yo, para no poder caer en eso.